hola qué tal amigos de clara networks cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a crear un usb boteable de windows 10 desde nuestra computadora con mac afortunadamente no ocupamos de ninguna otra aplicación externa simplemente vamos a utilizar el asistente bootcamp que se encuentra en el finder accedemos ahora a aplicaciones utilidades y damos doble clic al asistente bootcamp damos clic al botón de continuar en la parte de introducción y vamos a dejar habilitada esta opción de crear un disco de instalación de windows 7 o una versión posterior en este apartado que ven ustedes acá vamos a cargar la imagen hizo del sistema operativo de windows 10 busco esa imagen hizo que la tengo la abro y acá aparece de manera automática una memoria que yo tengo conectada en el puerto usb y es donde voy a cargar el sistema operativo ejecutable hay que tener cuidado porque los datos de la unidad se perderán después de formatear la yo voy a ocupar una memoria usb de 64 gigabytes pero si tú tienes una memoria de 8 gigabytes con eso es suficiente vamos a esperar a que se copien los archivos de windows posteriormente se van a descargar algunas actualizaciones ahora sólo resta colocar nuestra contraseña y después de esperar algunos minutos este proceso ha culminado tengo una memoria lista para iniciar con una instalación de windows en una computadora que no tenga lector de cds este proceso ciertamente es un poco tardado ya que forzosamente el asistente de bootcamp descarga software de compatibilidad y eso hace que el proceso sea un poquito más tardado de allí en fuera todo está relativamente fácil voy a expulsar mi memoria y vamos a probar nuestra memoria usb en una notebook sony de las que no tienen lectores de cds o dvds nuestra memoria ya está conectada al puerto usb presionamos f2 de la computadora portátil para acceder al bios y desde el bios configurar el orden de carga de dispositivos ahí tenemos la configuración de la carga con la opción de carga de dispositivos externos habilitado en el orden de prioridad pues tenemos ese orden dispositivos externos como primera opción posteriormente disco duro y luego la red presión f10 para guardar los cambios una vez que yo acceda a mi computadora va a arrancar desde la unidad usb donde se encuentra la unidad usb bootable vean ustedes ahí está cargando el sistema operativo windows 10 el asistente de instalación vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendes el proceso para crear una memoria usb bootable con el sistema operativo windows 10 desde nuestra computadora con mac si te gustó el vídeo dale like suscríbete y compártelo nos vemos hasta la próxima